En el Año de las Obras se modernizan las regiones de Guerrero. En la zona centro se mejora la conectividad de la región, con obras como la construcción del puente Río Olinga II en Chilapa, el Camino Carrizalillo-Matitlán en Eduardo Neri y el nuevo alumbrado público del Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo. Con obras en todo el territorio, construimos un mejor futuro. Transformando Guerrero en el Año de las Obras. Gobierno del Estado. ¡Gracias!